La vara y yo, no sé si son buenos o si tus cosas son malas Pero tenés cuidado que estas aguas son complicadas Viste que no estás rapeando porque no sabes si soy rapero De mí no sabes nada pero seguís hablando Ese es tu problema compa que no la estás cazando Antes callarla que seguís rapeando Cháete la boca que te van a consumir los nervios El demon no sabe nada y te apuesto que tampoco quieres saberlo Nadie te conoce, nosotros no te vemos Pero estoy seguro de que entre nosotros sí nos conocemos En la rima improvisada, para qué saber de alguien que no me transmite nada Vos nunca tenés razón, que las aguas están turbias del mar de Poseidón Del mar de Poseidón, para qué saber de alguien que no dice nada en oración Para no prestarle atención, que me dijo el techo No lo escuché por eso, porque es un bocón Ey, ey, lo que pasa te traje la muerte Acá al que no prestas atención es el que pierde No te doy mención porque hoy prendes la suerte Estoy en otra dimensión y es la de tu muerte Si es que pierdes el que no sabe decidir Ey, yo, vos decís que no rapeo para rellenar tus renglones Pero en tu mente sabes que sí No me lo reconoces, sabes que sí Macho, la vida hay que vivirla El que pierde el que no sabe elegir Yo tengo una opción y la segunda es elegirla Entendé, te lo voy así Porque soy potente, mi golpe es más fuerte A ver si podés seguirla Deje vivirla, pero te sentí perseguido Y con esos pelos no creo que te sientas tan seguro Estás indeciso, estás perseguido Yo estoy rapeando en serio de lo que es Digo, estoy bastante convencido Nadie está perseguido, está rapeando como MC Y si no sabés, retiraste del free No me escuchaste, no me entendiste a mí Por no escucharle a tu padre, también terminaste así Si me retiro del free, un par de veces me retiré Pero ni me funca Aparte me vienen a buscar mis amigos A vos no te pasaría nunca Si perdés un amigo, busca otro de repuesto Viste, otro que ocupa su puesto Eso es lo que pasa por supuesto Él tiene un amigo que está acá Y con los huevos puestos No puede que te moleste Que sea la peste Y yo decir que su vida termina así Por su apariencia Te corto cabidas a personas como este Por eso, así nomás le gano sin poner pelo El pelo es peso muerto Y papo tiene dos pelos Entendé, te lo digo así Es tan sencillo que se muere ¿Cómo quieres si no entiendes mis perros? Yo no sé rapear, guacho Si yo soy re-rapero Jamás me voy a reteirar Como te lo reitero El problema es que no me importa Lo que me estén diciendo Lo que me importa es que nada Vos me estás transmitiendo Ay, no me voy a retirar Y te lo reitero Y no te retires nunca Y enseñale a tu compañero Y yo, negro Vamos a ser sinceros Que a vos se te cae por cada derrota Un pelo Y te entendí, pero bueno Que sigas rapeando así Que se siente bueno Solo la balanzudo, compañero Y dentro de un rato Te van a dejar solo esperando el premetro Solo esperando el premetro Y vos no observaste bien el perimetro Rapero Viste lo que pasa No soy ASAP Rocky Pero el Rocky es el que pasa ¡Tiempo! ¡Tiempo, pibe, gente! ¡Dale! ¡El jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Por eso te la rompo aunque no haya beat Nosotros ASAP Rocky En el carrito de golf con Will Smith ¿Cómo querés que te lo explique? Que no escucho esas canciones Porque no tiene de rap Los rappers aparentan pero no tienen lírica Decir que cada entrada se le cae un pelo Y cada barra tuya se te cae una crítica Y yo, tonto, no me digas mímica Dice que lo que estás diciendo es una rima posesiva No me interesa lo que digas ¡Oh, guacho! ¡No hay cabida! Porque vos entraste pero no te doy salida Esta es la entrada Pero esta es la entrada sin salida Sí, pero no le respondiste a lo que mi compañero hizo Se te cayó una crítica Levantala porque la piso A la mierda, guacho Eso gana porque yo improviso Delizo lo que hago y me quedo listo No tanta crítica dicen pavada A base de crítica se forjó el que ahora no le dicen nada ¿Entendés? Te lo puedo decir, va la cara ¿Cómo querés que te ganas? Que repas Yo, yo soy bueno con el micrófono seca A base de una crítica tiro un par de caretas Tonto, me tiraste una crítica Y por cada barra tuya Te digo una cosa Tendraste en el pasillo Ellos me hacen crítica constructiva Y pude construir un castillo Viste lo que pasa, soy sencillo A vos te tiran barras Y mis compas me están tirando ladrillos Sí, más vale Eter es hater y no frenas Hazme un castillo de tanto tirar arena Si, si la adivinás Hacela como yo que me sale buena No te sale y bueno, hay que esperar Por eso mi brazo se expande Él construyó un castillo a base de arena ¿Y qué fue el tarado que salió del balde? ¿Entendente? Los flipas así salen ¿Cómo querés? Yo ya te maté ¿Cuántas veces te tengo que pasar? Él te tiró una crítica constructiva Y armaste un castillo Entonces te bajó otra más La crítica constructiva No era para un castillo Era para no equivocarte Con tu personalidad Mucho relleno Poco push Poco temática Y flow Son las dosis más pragmáticas Que traje en este show Mirá lo que pasa Después se aqueja Es tan pelotudo Que es su amigo Lo único que le festeja Última Ni yo la había frontejado Porque antes que hacés como tus amigos Prefiero quedar callado Porque los tuyos también se petejan Mirá como se ríen porque te dije algo Parece tu vieja Tiempo Tiempo Un aplauso para los pibes Gente Dale El jurado da la cuenta de 3 3, 2, 1 Replica Pasa el último Dale Una quita gente En 3, 2, 1 Quedé un poco Y que vos no me tenés tanta esperanza Pero si ellos me dejaron para el último Hacé bastante confianza Sí Porque esto a mí me va a llenar la panza Esto es todo lo que tengo Lo que tengo me alcanza Lo que tenés te alcanza Pedazo de alcornoque Si en toda la compe Vos rapeaste como un torpe Eso no es confianza Se lo explico torpe Vos no acotá Te dejaron para el barrote Te voy a rapear mi amor No te voy a dar mi cabida La rapea hermana en una compe Pero jamás todos los días Esa es la vida Si le dedico esto todos los días Por un día solo me chupa la pija Bueno Me chupa la pija Que acote Te dejaron último Te descartaron al toque En cambio yo me quedé Para que reciba los acotes A mí hacete el malo Este pedo ahora en la ronda A mí no me descartaron Eso fue lo que pasaron El tema es que ellos nos cagaron Eso pasaron Ellos todo el tiempo Los acotaron Y nosotros la rapeamos excelente Ustedes se equivocaron Lo guardés al jurado Teniéndolo acá enfrente ¿Qué pasó con la tríctica conclusiva? ¿Te volviste en hater? Se me traba de lejos en la frente Pero la rap que tengo Para mí es para toda la gente Yo no lo martié Por eso es muy mal Bueno acá rapeando Yo no lo martié Le dije lo que hicieron Todos nos equivocamos De ahí está el problema Algunos sabemos dar la mano Y otros claro Lo hacemos mal Y miramos para otro lado Última razón En el mundo todos nos equivocamos Y se anotaron su compañero Cuando a bote anotaron Yo en el rap acá paro Porque me ilumina el sol Y también me ilumina el faro Tiempo Tiempo Un aplauso para los pies Que esté el jurado Definitiva A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Un aplauso!